Presentar el programa de las bibliotecas municipales que nos llevará hasta mayo. Un programa de cuatro meses que reúne un montón de actividades como siempre y que como ya sabéis, imagino, se abre el próximo jueves con la visita, la muy esperada visita de Julia Navarro, con la presentación de su libro Tú no matarás en el salón de concierto del antiguo casino. Sabéis que lo pensamos siempre para los lectores y lectoras de nuestros clubes de lectura, pero abierto hasta completar el aforo. Agradecer la colaboración de las librerías locales, Serendipia, Alitec y Ruy Morote, para poder realizar esta actividad y contar con esta visita de prestigio. No necesita Julia Navarro más presentación, es una de las favoritas también de nuestros clubes de lectura y me consta que la obra que estamos presentando, Tú no matarás, pues ha hecho de las delicias de nuestras lectoras de los clubes de lectura. Y así arrancamos un 17 de enero y tenemos un programa que nos va a llevar hasta finales de abril con más visitas y más actividades. En marzo, coincidiendo con el día de la mujer, el 8 de marzo, lo haremos el día 7, contaremos con una sesión de animación, en este caso de cuentacuentos, a cargo de Ibi Verdejo en el salón del antiguo casino también a las 6 de la tarde, bajo el título Partir de Cero y que tendrá ese carácter también marcadamente femenino en el sentido del Día de la Mujer que celebramos, de todas las facetas. En marzo vamos a tener una celebración muy especial en la que estoy segura que también nos acompañaréis y disfrutaréis. Sabéis que este año se cumple el centenario del nacimiento de Francisco García Pavón y el 18 de marzo se cumple también el 30 aniversario de su muerte. Este, pues uno de los mejores, si no el mayor autor de nuestra tierra, nos va de alguna manera a visitar. Vamos a tener un encuentro con García Pavón, pero lo haremos a través de su hija, de Sonia García Subriet, que el día 14 de marzo tendrá un encuentro con también los lectores y lectoras de nuestras bibliotecas municipales. Y el 27 de marzo, por coincidir con el autor y su contexto, el viaje anual de las bibliotecas municipales se realizará este año a Tomelloso para hacer un recorrido por el Tomelloso de Pavón, por el de la inspiración de toda su obra, iba a decir de Plinio, pero yo creo que de todos es conocido todas las demás obras ambientadas también en esa localidad tan manchega. Llegamos a abril y el 2 de abril, otro homenaje a uno de los grandes, más alejado en el tiempo, más alejado también en el espacio, pero nuestras bibliotecas municipales también rinden homenaje a Hans Christian Andersen en ese Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil, y contaremos con la escritora infantil Elvira Menéndez a las 5 y media de la tarde, también para celebrar que desde niños, que desde los más pequeñitos, tengamos actividades de acercamiento a la literatura. El 10 de abril, este año, por la coincidencia del calendario con las vacaciones escolares, el Maratón Municipal de Cuentos no sale de abril, pero se adelanta al 10 de abril, en el que, como siempre, no sé si batiremos récords y contaremos el número de niños y niñas que pasan por allí, que sabéis que vamos a más, y no solo a más números, sino a más disfrute de pequeños y mayores contando cuentos. Será el 10 de abril en el salón de conciertos a partir de las 10 de la mañana y luego la sesión de tarde a partir de las 5 de la tarde. Y coincidiendo con el mes del libro, empezando por la literatura infantil, como os decía, justo a la vuelta de las vacaciones escolares de Semana Santa, del 23 al 26, pues celebraremos en las bibliotecas municipales todo lo que tiene que ver con la Semana del Libro y la dedicación a Cervantes. Y será el mismo 23 el día que entregaremos los premios del Certamen de Creación Literaria, edición número 30, la que se cumple este año, y de Marcapáginas, edición número 28. A las 7 y media, en este caso, también en el salón de conciertos del antiguo casino. Además, tendremos, y os iremos dando cuenta de ellas, el tradicional concurso de Booktubers, que sabéis que vamos a la tercera edición y adelantándolo en el calendario para facilitar la participación desde los centros escolares también. Y todas las actividades ordinarias que se vienen realizando en las bibliotecas y que son un éxito de asistencia, puesto que nuestras bibliotecas son pequeñas, pero están siempre llenas. Esos casi 100.000 fondos que tenemos catalogados, 94.000 y poco, se mueven con un dinamismo absoluto en préstamos y también en uso en salas de lecturas. La BBteca, la Mayorteca, la Hora del Cuento, son las actividades que nuestras 10 bibliotecas siguen planteándose, día tras día, de lunes a viernes, a lo largo de todo este cuatrimestre. Tenéis ya también en la página web del Ayuntamiento las guías de lectura, que en enero y febrero está dedicada a las mascotas. No vamos a hacer un ejercicio de qué mascotas literarias nos acordamos, porque cada uno saldríamos con la nuestra. Allí están a disposición de todos, de usuarios, de vecinos, de ciudadanos, para orientar la lectura y animar a la lectura con un tema distinto, a cualquier edad, y en marzo y abril, con el sugerente título de Se necesitan besos, orientada a estimular los valores y los sentimientos positivos en toda la ciudadanía y en todos los lectores y lectoras también. Poco más que deciros, una programación interesante de la apertura al cierre, con visitas relevantes del mundo de la literatura, pero sobre todo con muchos libros, con muchas palabras, cada día, en todo el horario, en las bibliotecas municipales, a disposición de todos y todas, para que, como dice esta frasecita que queda aquí al final, no dejemos de asomarnos a las bibliotecas municipales. No sé si queréis alguna pregunta o algún dato más. Las bibliotecas, sí. Ahora mismo, sabéis que los usuarios son interbibliotecas, que los carnés que estamos en red, con la red de bibliotecas de la Junta, ahora mismo tenemos, hemos tenido en 2018, 14.122 asistentes adultos y 24.969, no miento si os digo que son 25.000, asistentes infantiles. Asistentes a bibliotecas, porque participantes en actividades en las que venimos programando, estamos cerca de los 7.000 en actividades de adultos y de los 18.000 en actividades infantiles. Y además, usuarios de internet, 4.700 aproximadamente. Yo creo que son datos que indican la gran vida, que con unos recursos humildes, discretos, pero que tienen las bibliotecas municipales y que consolidan lo que ha sido toda la actividad a lo largo de estos cuatro años. Sé que antes también, pero me toca agradecer el trabajo que todo el servicio de bibliotecas, desde la jefa de servicio que está aquí hasta el último bibliotecario, conserje que tenemos, ha estado haciendo por estimular lo que es la vida cultural de la ciudad. ¿Ha subido? Pues no tendría los datos, pero lo que te garantizo es que no ha bajado. ¿Cuáles son los datos? ¿El, el, el? ¿Esto es el que? ¿El, el, el, el? El, ¿el, el, el? Bueno, lo, lo, lo. Bueno, a esto es yo porque, sí, porque ya a Memil le he traído los datos del 2018, pero nosotros los vamos apuntando en una tabla y no ha bajado, no ha bajado en ninguno. ¿Se ha bajado en un dato, que es las consultas a internet? ¿Qué quiere decir que antes había muchos usuarios que necesitaban las bibliotecas? Era internet, pero eso ahora lleva 4 o 5 años en el centro de internet. Porque llevamos la consulta en el móvil, ya. Tú puedes consultar qué fondo está y dónde está desde cualquier terminal. No tienes que ir a consultarlo. ¿Más cosas? Nos vemos el jueves a las 6 y media con Julia Navarro.